Esta tarde se registró un aparatoso accidente de tránsito sobre la carretera que conduce a San José Villanueva, esto en La Libertad. Vea. Tremendo susto el que se llevó el conductor de este vehículo tras caer a un precipicio de 15 metros de profundidad. A eso de las 2 de la tarde de este miércoles, la imprudencia al volante hizo de las suyas nuevamente. El conductor, quien era parte de la institución policial, se dirigía hacia San José Villanueva, en La Libertad, cuando perdió el control del automóvil y terminó impactando contra un inmenso talud de tierra. El vehículo terminó atascado al fondo de la quebrada. Escuchamos el estruendo. Uy, o sea, ¿qué pasó? Y pensamos como a esta hora vienen bastante de traer a los niños. Pensé lo más horrible. Creímos que era la hora que vienen los niños de estudiar. Creímos que venían niños en el carrito. Pensamos en niños y por eso tratamos de estudiar. Pero cuando nos dimos cuenta que solo era una persona, pues gracias al Señor. Él iba vivo, pero llevaba sus piecitos destrozados. El aparatoso choque ocurrió sobre la colonia El Complejo del distrito de San José Villanueva. Habitantes del lugar sumaron esfuerzos para poder liberar a la víctima, quien se encontraba atrapado bajo los hierros retorcidos. Medio sacaba la mano. Bajémosle. De ahí se vino otro muchacho. Y de ahí un montón, o sea, cuatro de la colonia allá abajo esperando ver cómo lo sacaban. ¿Ustedes los extrajeron el carro? ¿Cómo fue eso? Con una camisa empezamos a quebrar todo el vidrio de adelante para poderlo. Y no sé de dónde salió un corvo para reventar las bolsas de aire. O sea, y poderlo sacar. Pero él estaba desesperado. Él quería salir ya. Una vez liberado el conductor, fue trasladado hasta un hospital por las múltiples lesiones de gravedad que presentaba. Santiago Hernández para Tele2.